¡Libertad! 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 ¿Es de que sea un gobierno constructivo que de verdad se puedan hacer cosas? Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador y estamos a su disposición. ¿Qué le van a exigir a Pedro Sánchez? De momento tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días y creo que se merece unas horas de reflexión. ¿Esto es lo primero que le van a pedir a Pedro Sánchez? Yo preferiría que aseguráramos que hasta 2020 en este país se implementa un programa de rescate ciudadano, en este país se saca a los corruptos de las instituciones definitivamente y se deja trabajar a los jueces. La moción de censura es un mecanismo que sirve para sustituir al gobierno. Ojalá podamos construir un gobierno alternativo que demuestre que se puede gobernar mejor. ¿Por qué creo que valen estos minutos finales de Mariano Rajoy en el Congreso? Bueno, creo que por fin el Partido Socialista se ha dado cuenta de dos cosas. Una, que había números, como nosotros decíamos. Y dos, que Ciudadanos es una formación política de extrema derecha y que hay que buscar las alianzas por la izquierda dialogando con las fuerzas políticas vascas y catalanas. ¡Gracias!